Bailazo de feria en el Mar Rubio, Acatepec, Caltepec, Puebla, en honor a la Virgen de Guadalupe, miércoles 25 de diciembre de 2019, 9 de la noche, vuelo de acordeones, frente a frente, los libertadores del norte. Los libertadores del norte, adictos de Temo Montesinos, adictos de Temo Montesinos, reventa de boletos, 150 pesos, en Acatepec, Comedor San Miguel, en Caltepec, la farmacia de Don Bertín, habrá transporte, estricta vigilancia y planta de luz, Miércoles 25 de diciembre, en el Mar Rubio, Los Libertadores del Norte. Libertadores del Norte. Adictos de Temo Montesinos. No me hagas menos, no te me vayas. Invita a la comisión organizadora. No faltes. ¡Qué bailazo! Yo sí voy. ¡Qué bailazo! ¡Que bailazo! ¡Qué bailazo! ¡Nos vemos, sin! De las 2, 3, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,5 e 16, 18, 19, 20, 18, 20, 20, 21, 20, 21, 25, 21, 20, 21, 21, 23, 21, 21, 20, 25, 23, 22, 22, 18, 20, 25, 25, 25, 21, 22, 21, 23, 21, 25, 25, 21, 21, 21, 21, 21, 25, 21, 29, 20, 25, 30, 21, 26, 25, 21, 23, 29, 21, 29, 29, 25, 21, 29, 29, 27, 29, 28, 21 ... Gracias por ver el video.